Mientras dure la emergencia sanitaria, los entes territoriales en Colombia pueden asumir el pago del alumbrado público con recursos de regalías, así lo establece el Gobierno Nacional con la expedición del Decreto Legislativo 583 de este año, como lo explica el exalcalde Barranca Bermeja, Pedro Manuel Flores Olivares. Informar a la ciudadanía que efectivamente el día 2 de abril el Gobierno Nacional estudió un decreto, el 513, un decreto legislativo, por fortuna tiene como entre algunos de sus diferentes aspectos, resuelve situaciones para los territorios que le permitan atender algunas de las situaciones que se están presentando. Evidentemente el impuesto de alumbrado público es uno de ellos, es un asunto que afecta de una manera importante los gastos que tienen las familias en estos momentos de la pandemia. Entonces el Gobierno Nacional definió que los municipios pueden asumir con recursos de diferente naturaleza el pago de los servicios de alumbrado público, del impuesto durante el periodo que exista esta pandemia. Flores Olivares sostuvo que el alcalde Alfonso Eljad ya conoce la norma y ha delegado a un equipo asesor del que él hace parte para llevar al Coab el proyecto respectivo. Ya se le informó al señor alcalde de este ajuste en el decreto de uso de regalías y esperamos por lo pronto la orden para iniciar el desarrollo del proyecto que permita que la alcaldía pague el impuesto alumbrado público del periodo de la pandemia, por lo menos para mitigar en algo el costo que están sufriendo los ciudadanos con ocasión de este drama mundial. De conseguirse los recursos para el pago del alumbrado público mientras dure la emergencia, sería un alivio en el pago de los barranqueños del servicio de energía eléctrica, que ha sido motivo de reclamos y protestas ciudadanas.